Una vez que nos comprometemos a cambiar el sueño del mundo moderno, viene la pregunta, ¿ahora qué? ¿dónde empiezo? Al mirar hacia la toma de acción, hay tres áreas que son susceptibles de consideración. La primera, ¿qué puedo hacer en mi vida personal, justo donde vivo y trabajo? Creo que el paso más importante que tomar para reestructurar el ambiente, para reestructurar la salud del planeta, para reestructurar nuestra propia salud y para reestructurar la salud de nuestras comunidades, es básicamente preguntar, ¿qué es en mis alrededores de mi vida que puedo tomar un paso hacia el término de vida? Otra área de acción es la comunicación, usar el poder de nuestras palabras para involucrar a otros en ver y crear las nuevas posibilidades que están ante nosotros, hablar con amigos, familia y colegas, en nuestra propia comunidad, así como a aquellos en el poder. Todos los cambios personales son válidos, o sea, es primero un cambio personal, pero como ninguno de nosotros está solo, aislado, no se trata de mí como individuo, sino de nosotros como colectivo. Otro tercer espacio es la acción colectiva, cooperativa. Sabemos que no podemos hacer este gran trabajo solos, y la buena noticia es que no tenemos que hacerlo. Creo que la colaboración es nuestra otra estrategia crítica en este momento, y es algo que parece que finalmente ha entrado en la cultura, porque entre nosotros la inteligencia es mucho mayor que cualquier individuo, no importa cuánto brillante esa persona es. Conforme buscamos amigos y compañeros en este proyecto Hazlo Tú Mismo Juntos, podemos mirar hacia un ejemplo de la naturaleza. Hay un momento en la vida de un caterpillar, cuando se empieza a comer más y más, se vuelve un consumidor vorazoso, y se vuelve muchas veces su propio peso en la comida. Se vuelve a ser bloado y inmobiliado. Y en ese momento, dentro del caterpillar, hay estas pequeñas células que se levantan. Los biólogos llamanos imaginales. Las células que se vuelven a entrar y se juntan como clústeres. Los clústeres se vuelven a un montón de células imaginales. Y en este momento, antes de que las células se han convertido, las células imaginales se han convertido el director genético de la whole de la caterpillar. Las células de las células de la caterpillar se desplazan en una especie de nutritiva, que se envía la emergencia del mariposo impredible que es la caterpillar. Del mismo modo en el que las células imaginales ayudan a transformar la oruga en mariposa, nosotros podemos ser los agentes del cambio, que traigan un mundo sustentable, justo y pleno. Podemos encontrarnos en un estado particular. Un estado que podríamos llamar bendita inquietud. El futuro es algo que inspira su vida. El desplazamiento es la voluntad de seguir apareciendo día a día a día, momento a día a día, en pesar de lo incómodo que es tan confortable. Es un estado de bienestar de estar en sync, en synchronización con la Tierra, y en el mismo tiempo completamente en contacto con la dolor que la Tierra experience en este momento. No, no es como, tengo que hacer algo, es más como, quiero hacer algo. Sí, vamos a tomar actitud. Vamos a ser impaldi a salir, a hacer cosas, pero lo más importante es que nos vamos a ser un instrumento de algo para poder trabajar a través de nosotros. Cada uno de nosotros puede hacer algo para hacer una diferencia. Y por eso podemos hacer algo. Y por eso podemos hacer algo, pero yo puedo. Dios nos besa.